Five Bits y Hot Dogs, Mac anuncia nuevo álbum instrumental. El cantante estadounidense Magde Marco anunció hoy su nuevo álbum instrumental titulado Five Bits y Hot Dogs. El primer disco de Bere Gomez de K.O.I. en 2019. El artista canadiense publicará este proyecto de 14 canciones el 20 de enero en CD y digital a través de su propio sello discográfico Max Record Label. La edición en vinilo, por su parte, saldrá el 12 de mayo. Según un comunicado de prensa, el próximo proyecto consiste en grabaciones instrumentales de De Marco grabadas durante su tiempo en la carretera. El plan era empezar a conducir hacia el norte y no volver a Los Ángeles hasta que hubiera terminado un disco, explica. Era como estar de gira, pero sin conciertos y quemando dinero, añadió. Cada canción de Five Bits y Hot Dogs se grabó y mezcló en la ciudad correspondiente a su título. La lista de canciones refleja el orden cronológico en que se produjeron, empezando por Gualala y terminando por Rockaway. En algunos lugares estuve más tiempo que en otros, a algunos los conocía el pasado, a otros no tanto, continúa De Marco. Intentaba mantenerme ocupado todo el tiempo. Si no sabía lo que había en una ciudad. Me limitaba a pasear hasta que alguien me reconocía y partía de ahí. Así conocía a mucha gente interesante y tuvo un montón de experiencias geniales, prosiguió. Llevaba conmigo mis guitarras, un bajo, una extraña y pequeña batería con un bombo. Todos los soportes y el cableado que necesitaría, un par de micros, un viejo modelo de Yuntek y 7 pulgadas, recuerda. Respecto de cómo movilizó sus equipos, el cantante declaró, acabe eligiendo un montón de cosas sobre la marcha. Intentando que fuera lo más fácil posible viajar. La naturaleza de ir de un lado a otro, grabar y viajar de esta manera no se presta bien a sentarse y planificar o pensar en lo que me proponía hacer. Nunca tenía un sonido en mente, ni un tema ni nada, simplemente me ponía a grabar, continuó. Por suerte, la colección de grabaciones de este periodo se dan la mano, tienen una identidad musical presente en su conjunto. Yo estaba en ello mientras estaba en ello, y esto es lo que salió de ello, tal y como era. Además añadió, este disco suena lo que se siente al rodar así. Espero que lo disfruten, concluyó. Decoding igual a Sync Datalaces Ricset igual a HTTPS 2.000 barra barra, www.conciertos.clwp.contentuploads barra Olicua20301 barra Olicua Fibis y Jodogis Cover Artwork 300x300. IPEG 1024.000 barra barra, www.conciertos.clwp.contentuploads barra Olicua20301 barra Olicua Fibis y Jodogis Cover Artwork 1024x1024. IPEG 1024 vatios, HTTPS 2.000 barra barra, www.conciertos.clwp.contentuploads barra Olicua20301 barra Olicua Fibis y Jodogis Cover Artwork 150x150. IPEG 150 vatios, HTTPS 2.000 barra barra, www.conciertos.clwp.contentuploads barra Olicua20301 barra Olicua Fibis y Jodogis Cover Artwork 768x768. IPEG 768 vatios, HTTPS 2.000 barra barra, www.conciertos.clwp.contentuploads barra Olicua20301 barra Olicua Fibis y Jodogis Cover Artwork 1536x1536. IPEG 1536 vatios, HTTPS 2.000 barra barra, www.conciertos.clwp.contentuploads barra Olicua20301 barra Olicua Fibis y Jodogis Cover Artwork 2048x2048. IPEG 2048 vatios, HTTPS 2.000 barra barra, www.conciertos.clwp.contentuploads barra Olicua20301 barra Olicua Fibis y Jodogis Cover Artwork 300x300. IPEG 300 vatios, HTTPS 2.000 barra barra, www.conciertos.clwp.contentuploads barra Olicua20301 barra Olicua Fibis y Jodogis Cover Artwork 1024x1024. IPEG 1024 vatios, HTTPS 2.000 barra barra, www.conciertos.clwp.contentuploads barra Olicua20301 barra Olicua Fibis y Jodogis Cover Artwork 150x150. IPEG 150 vatios, HTTPS 2.000 barra barra, www.conciertos.clwp.contentuploads barra Olicua20301 barra Olicua Fibis y Jodogis Cover Artwork 768x768. IPEG 768 vatios, HTTPS 2.000 barra barra, www.conciertos.clwp.contentuploads barra Olicua20301 barra Olicua Fibis y Jodogis Cover Artwork 1536x1536. IPEG 1536 vatios, HTTPS 2.000 barra barra, www.conciertos.clwp.contentuploads barra Olicua20301 barra Olicua Fibis y Jodogis Cover Artwork 2048x2048. IPEG 2048 vatios y CES igual a, MaxVid 300px, 100b chica W, 300px no script. IPEG 1536 x 2016